Quizás un poquitín más arriba, entrar en semifinales y tal, es cierto. Yo creo que el objetivo era las semifinales en los campeonatos de Europa, no en los Juegos Olímpicos. Porque en los Juegos Olímpicos entre Alemania, el Dream Team, Croacia de Petrovic, Lituania de Sabonis... Era francamente difícil acceder a semifinales. Pero sí que en las otras dos competiciones, quizás, haber llegado a semifinales hubiera sido lo suyo.